Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo y estoy intentando limpiar con un aparato casero los inyectores del Ford Escort ZTEC 1.8, 16 barbadas. Voy a armar un aparatito casero. Bueno, básicamente estas serían las cosas que se precisan. Un poco de teflón. Con una tapa vamos a hacer un asiento de un pulsador que nos va a servir para mandar electricidad después a los inyectores. Tenemos que tener dos cables en una punta cocodrilo para poder insertarlos a una pila de 9 volt. Y del otro lado, fichitas para insertar en el cozo este, como se llama, en el inyector. En la toma del inyector. Bueno, acá tenemos el líquido que vamos a usar. Que eso lo dejo a criterio de ustedes porque cada uno sabe que es lo mejor para limpiar un inyector, que líquido es mejor. Una jeringa grande, porque esto es lo que vamos a cortar y adaptar como para que se pueda, como ustedes ven, estos inyectores, cargan gasolina por la parte de abajo. Este ya les saqué el filtro. ¿Ves? No tienen como los otros para cargar por arriba. Entonces, vamos a hacer una adaptación entre la jeringa y una arandela de goma para que podamos inyectar a presión después en el recipiente, en la jeringa, y dar repaso con el pulsador. ¿Está firmando? Bueno. Acá cortamos este pedazo de garajeringa. ¿Qué es lo que se llama? Esto tiene la vitola de él y le hice un agujero acá. Acá, donde quedó, hasta donde va la arandela de goma que van los inyectores presos a la flauta, se le pone una arandela de goma, que puede ser una rodaja de manguera de goma, como esta. Y aprovechamos la canaleta, pero esta es muy gruesa. Por eso le hice otra callo, que quedó re bien. Y acá en la punta, le metemos otra cosa para que no se le salga la... Lo ponemos un poquito afuera, para poder enhebrarlo bien en el agujero y después meterlo, porque si no, si metemos la goma, ¿eh? ¿Cómo queda? Si metemos la goma y después queremos meter el inyector, no da lugar. Ni con grasa, ni con nada. Entonces, primero lo hacemos así. Y después... Lo metemos. Esto, supuestamente, que todavía no lo probé, no tiene que perder el... el líquido que le vamos a meter en el aerosol para limpiar el inyector. Bueno, el tema es así. Nosotros de esto tenemos que hacerlo de arriba. Por la sencilla razón, lo tenemos que hacer en esta posición, por la sencilla razón de que esto tiene los agujeritos abajo. Los agujeritos donde toma nafta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros inyectamos, acá, el líquido se va a quedar abajo y el gas se va a quedar arriba. Por eso, si lo ponemos de costado, queda el líquido abajo y gas arriba. Y eso no lo precisamos. Nosotros precisamos que el inyector entre en los agujeritos para que cuando accionemos el serenoide, que ya lo vamos a ir conectando, no, 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 va así. Bueno, acá en la botella hay una rosca, una feta de manguera de plástico que tiene la misma vitola que esto para que haga un poco de cosa. Acá tiene el agujero para meter una herramienta que ahora la vamos a ver. Bueno, vamos a meter esto. Acá está el agujerito donde va a ir el... donde va a pasar el... Si es que el tembleque me ayuda, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo lo he armado para ver exactamente cómo va porque está medio engorroso. Bueno, acá va la arandera de goma. Acá que viene la canareta. Acá va el tapón de goma este que, como recordamos, hay que dejarle no hay que meterlo hasta el fondo. Hay que... porque no entra sino acá en este agujero. Hay que dejarle como para enhebrarlo y después sí. Ahí entra todo junto. Ah, se salió. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí va a perfilar y va a enfilar ahí en el agujero en una forma piola. Y ahí sí entran los dos juntos. Necesita un poquito de fuerza porque no es fácil. Entra muy justo. Que es como tiene que entrar como para que no pierda, ¿no? porque sí no porque sí no. Lo metemos con la... con la rigurosa. Ahí lo vamos terminar de meter. Ahí va creyendo. Esto está bueno porque no va a tener pérdida ninguna. Ahí termina de entrar. Esto, si ustedes quieren, ya lo pueden hacer así, afuera. Pero como yo lo voy a hacer acá adentro, como ustedes lo pueden hacer adentro, se arma así. Invoca el pitorrito acá. Hacemos así. Esta herramienta es importante para que la presión del líquido no separe este tambor de plástico de la jeringa del inyector. Entonces, le hacemos una ranura acá y lo metemos. Ahí está bien. Lo apretamos. Lo apretamos. Vamos a quitarlo hasta que tal se puede todavía. le ponemos los cablecitos del pulsador para mangar la corriente y que abra el serenoide. y lo apretamos. Vamos a quitarlo. ahí entra el líquido ahí entra el líquido y pulsamos. Listo. Es eso. Sale la nube que tiene que salir. muy bien. Está destapado y sale en forma gaseosa que es que no puede salir de chorro ni de... bueno, listo. Ahí fue.